¿Qué otra idea radical? Usted dijo que no soy racista. Este hombre no es Antauro Humala. Humala sí, pero Antauro no. ¿Usted cree que es un nazi como su hermano? No, no, no. No soy nazi. Soy un padre de familia. Soy casado con dos hijas, pero yo no lo soy, ¿no? Este hombre se llama Ollanta Humala y quiere ser presidente. Estamos viviendo un sistema votado. Un sistema que ya no rinde más, que es el sistema económico neoliberal. Pensar en continuar más de lo mismo es decirle al país, ¿sabes qué? Mórete de hambre. Desde que regresó al Perú hace tres meses, Ollanta ha hecho crecer el movimiento nacionalista de su hermano. Hasta transformarlo en un pequeño, pero muy organizado, partido político. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Ollanta presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Ollanta presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Ollanta presidente! El comandante Ollanta Humala Tazo fue agregado militar de la Embajada del Perú en Francia entre los años 2003 y 2004. Era respetado por la comunidad peruana en París y apreciado por sus superiores. En apariencia, un destacado oficial más del ejército peruano. Pero Ollanta Humala no es un oficial más. Todos conocemos su historia, su sublevación en las postrimerías del cuquimorismo, su amnistía durante la transición, sus años en París y en Seúl, Corea del Sur, a donde el gobierno lo alargó a finales del año pasado con la esperanza de que no regrese. Pero también conocemos la historia del otro Humala, Antauro. Ahora Antauro está en prisión y Ollanta ha regresado al Perú para continuar el proyecto político de la familia, el etnonacionalismo. Ollanta aclara que no es lo mismo que racismo y que no sigue las ideas de Antauro. ¿Cuáles son las mismas ideas? El discurso racista. ¿Cuál? Yo te he dicho que no soy racista. ¿Pero qué más te dice? ¿Pero qué quieres que me partan dos ideas de mi cerebro? No sé, ¿no? ¿Qué otra idea es radical? ¿Radical? ¿El uso de violencia? ¿Cuál? ¿Cuál, por ejemplo? ¿El uso de la violencia? Yo te he dicho que no, estamos entrando por la vida electoral y eso sí estamos hablando de que paralelamente tenemos que construir el poder popular, que es el poder del pueblo, de sus organizaciones para demandar. ¿Pero va a fusilar a nadie? No, ¿a quién voy a fusilar? A todos los que vivimos a Antauro. Pero ese es Antauro, ¿no? Yo lo que digo es, se aplicarán las leyes con el rigor. Tengo la formación militar y una de las características del militar es la disciplina, el orden. Ollanta dice que no es Antauro, pero los reservistas etnocaceristas están recogiendo firmas para el nuevo partido nacionalista peruano. Poder para gobernar, para cambiar la corrupción. Estas imágenes fueron captadas la semana pasada en Andahuaylas, donde los Humala, en plural, son muy populares. Y estas otras imágenes corresponden al primer mitin del comandante Humala, en Tacna, el 4 de junio. Se calcula que asistieron unas 6.000 personas. Hubo baile, discursos. El último gobierno nacionalista que hemos tenido fue el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Un patriota internacionalista. ¡Salido del ejército! Y una rápida retirada en el Ollanta Móvil. Es emocionante cuando sientes que te conectas con el pueblo, ¿no? Ollanta asegura que su partido es austero y que no recibe financiamiento del presidente venezolano Hugo Chávez. Sin embargo, el mes pasado, Ollanta visitó Venezuela durante 10 días, invitado por uno de los partidos chavistas. De hecho, durante su visita, Ollanta fue el entrevistado estelar en el programa más importante del canal estatal venezolano, controlado directamente por la cúpula de Hugo Chávez. Muy buenos días, comandante. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? ¿Qué haces por Venezuela? Bueno, he venido para recoger una serie de experiencias. El partido nacionalista, perdón, y yo, vemos con simpatía. Todo gobierno nacionalista y patriota que está tratando en estas condiciones en las cuales el Perú, la clase gobernante del Perú, ha claudicado. Ellos no han claudicado y están tratando de sacar adelante a su pueblo. Para mí es un proceso interesante. Ollanta se esfuerza por deslindar cualquier relación con Chávez o con el revoltoso boliviano Evo Morales. Pero no oculta que simpatiza con sus métodos. Si tú miras Latinoamérica, fundamentalmente los cambios se están dando por los golpes del Estado de masa. El último presidente ecuatoriano ha salido del país porque el pueblo lo ha sacado. O sea, ese es al margen de mi voluntad. Eso no depende de lo que yo diga. Eso es lo que está pasando ahora. En Bolivia también han sacado ya dos presidentes. En Ecuador han sacado tres presidentes. En Argentina han sacado un presidente. Pero esos son presidentes funestos porque esas sociedades ahorita están desgarradas. Esos presidentes, al margen de que sean funestos o bienaventurados, son realidades que están sucedidas. Y la culpa no es del pueblo. La culpa es de estos sistemas políticos, de estas clases políticas que han traicionado a los intereses de la nación. Ellos son los culpables. Y obligan a que el pueblo tenga que pararse porque este gobierno, este gobierno sin vergüenza, no está defendiendo a la nación. Mientras acá los peruanos están luchando con las mineras, el señor Toledo que está paseándose por el mundo, está buscando dónde va a ser su próximo refugio después del 2006. Ese modelo neoliberal está agotado. Persistir en eso es una insensatez. El Partido Nacionalista no es únicamente Ollanta. Su Comité Ejecutivo Nacional se reúne en un discreto local de Magdalena. Recuerde estos rostros porque algunos de ellos pueden ser nuestros próximos congresistas. Nosotros no buscamos ningún cargo, absolutamente nada. La población está con el nacionalismo y está con Ollanta. Es una propuesta que crece indefectiblemente. El día en que la ventana indiscreta visitó el local de Magdalena, también llegó el delegado del Fusco, cortando planillones llenos de firmas. Ha venido a dejarnos planillones conseguidos heroicamente, por si acaso nosotros no falsificamos como Perú posible. La reacción del pueblo es apoyar masivamente al nuevo gobierno que es Ollanta Humala 2006. Nadine Humala, la esposa de Ollanta, y Elena Tazo, su madre, también participan de las reuniones partidarias. Al fin y al cabo, cuando no está sublevándose ni candidateando, el comandante Humala es un padre de familia normal. Vive en una modesta casa de Surco, rodeado de recuerdos de su paso por Francia y Corea. Adora a sus hijas Iyari y Unaida, y asegura que todo lo hace por ellas y por los niños del Perú. Como ven, ya es todo un político. Por eso yo estoy comprometido con el proyecto nacionalista. Un proyecto que busque dar solución a las necesidades históricas que están postergadas a la población. Y la única manera es que el Estado tiene que retomar ciertas actividades, ciertos recursos, para dar seguridad al país. Ollanta quizás tenga poco menos del 5% en las encuestas, pero los nacionalistas aseguran que avanzarán en las elecciones. Una locura trasnochada, quizás, pero recuérdelo, esta campaña recién se inicia.